Entonces seguimos con el mire, usted ve que es importante los dos apellidos, como Penn y Benables entonces esa proclividad a la investigación también es un privilegio que usted haya podido dedicarse a eso, eso quisiéramos todos, pero ¿cuántos libros? Van 38, va a salir uno nuevo que se llama Cuobadis tras la huella de la historia que son los artículos No, no, se va a poner en regulación los próximos días No hay que ponerlos en Amazon No, 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 pero no ponemos en eso Carolina, no ponemos en eso Dígame una cosa, ¿es la recopilación de sus artículos? Del primer año Es que cuando uno decide recuperar los artículos son volúmenes y volúmenes Eso, eso, eso Pero este libro es de 300 y pico de páginas Un año apenas, un año ¿Y usted autofinancia? Sí, en este caso lo estoy haciendo Lo estoy haciendo yo mismo Mira, a veces uno piensa después de haberlo leído y de ver algunos de sus 38 libros ¿Qué más le queda por decir? Pero hay secretos que usualmente no se dicen pero se insinúan Así es ¿Cuál fue un momento difícil realmente durante ese atrevimiento suyo de muchachito en el centro del poder? Sí, sí, sí Bueno, un sábado estaba recibiendo una visita después de la visita me quedo un ratito en el despacho y le pregunto al presidente tranquilamente Presidente yo tengo una inquietud dime a ver ¿Qué tú quieres? ¿Por qué usted mató tanta gente? Cosas de muchachos Entonces la respuesta de él fue muy airada se puso rojo como un tomate y me dijo yo no maté a nadie estamos en medio de una situación de política internacional muchas veces yo me enteraba de las cosas después que ocurrían no antes y me dio una explicación de la operación Cóndor y todas esas cositas eso yo nunca lo he relatado por primera vez lo digo aquí pero sí realmente ese fue un momento duro Y no lo mandó a salir váyase atrevido No, no, no me hicieron señas que saliera inmediatamente para que se calmara y yo creía que no me iba a llamar jamás en la vida la semana me estaba llamando sin problema yo no volví más yo no volví más y le conté a todos los amigos de la oficina miren me pasó esto ¡Loco! ¡Loco! Pero me salió del alma porque lo que pasa es que en mi casa en mi casa mi tío era un cabeza caliente y mi mamá protegía a todos esos muchachos en los clósetes de mi casa El Bacho estuvo en mi casa Esteban Díaz Haque estuvo en mi casa Fidelio de Pradera estuvo en mi casa en los clósetes viviendo Peña Gómez de las paradojas de las paradojas de esa época Sí, 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 sí y déjeme contarle algo un día voy a la Cámara de Diputados acompañando a varios funcionarios del banco y en un momento dado yo veo a Esteban Díaz Haques que es el asistente de Héctor Peguero Méndez que era el presidente de la Cámara y cuando yo me voy le digo ¡Adiós David! y el tipo se queda mirándome y me dice ¿Por qué tú me dices David? Porque así que yo te conozco ¿Cómo que tú me... ¿Y quién tú eres? Cuando yo le dije el tipo se rajó a gritos ¡Ay! Yo estoy vivo por ustedes De esas emociones mire Pero impresionante 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 Sí, porque era con nombres No, no con pseudónimos Sí, con pseudónimos de guerrilla Mire, usted sabe que esos son episodios y ya se han muerto muchas personas los testigos no están cuando uno escribe entre ficción y testimonio te dicen eso no pudo ser así Pero yo siempre he tenido la idea y usted que estaba ahí que conoce esos esos episodios que la decisión del doctor Balaguer de nombrar gobernadoras y personas tan específicas de los pueblos servía de contrapeso a la represión Totalmente Yo tengo esa idea Totalmente De acuerdo En otras provincias Sí, sí, sí Porque hacían ese juego represento el régimen Estoy con el doctor con la corrupción la violencia Sí, sí, sí Pero si Carolina tenía un problema yo la Claro Automáticamente La protejo Y es más me voy más lejos Yo entiendo que en mi casa estaba protegida por él porque si no a todos esos muchachos lo hubieran matado Es automoral estuvo en mi casa un buen tiempo y yo no podía llevar ningún amiguito nunca por la sencilla razón de que yo iba al colegio me buscaban y yo no podía llevar gente extraña y me lo explicaban en casa tú no puedes traer a nadie porque estas personas están aquí así, así, así y nada y todo bien todo tranquilo fue una niñez rara Yo me alfabeticé antes de tiempo me alfabeticé con el libro rojo de Mao Zedong y mami le decía si sale comunista soy yo que lo voy a matar Ay mi madre Entonces es una historia que hay No, no es lindísima es lindísima que yo en algún momento cuando tengo un poco de tiempo Pero tuvo que haber algún general de esos trogloditas que entendían que usted no debía estar en palacio No porque eran tiempos diferentes Yo sí me encontré a un general que no voy a decir el nombre y le dije mire yo soy el hijo de fulana de tal y el tipo me mira y me dice ese era el callo en mis zapatos porque a ese general le pusieron otro general para que a mi casa no entrara Sí, porque era así Era un contraespionaje Un contraespionaje y unos controles impresionantes ¿Y cómo se da lo de ser ahijado de Balaguer? No, mi mamá y mi papá eran muy muy amigos de ellos mi abuelo fue hasta ministro de obra pública y nada y me bautizaron y de ahí en adelante yo seguía yendo donde él desde que tenía 14, 15 años yo iba y lo visitaba porque estaba en la oposición en ese momento yo iba y lo visitaba Pero eso también sirvió de alguna manera Sí, del año 78 al 86 en ese periodo Pero eso sirvió también quizás de alguna protección No, no protección no, no para nada porque ya en ese momento los 12 años habían pasado ya don Antonio había evolucionado un poco lo que era el país el país estaba más democratizado yo en el 78 lo que tenía pena era 12 años y nada Mire, aquí le envían envían un mensaje de unas personas muy, muy apreciadas de La Vega y dicen que otro palo pero nosotros gracias magistrado y usted porque es muy joven al magistrado de La Vega pero también en La Vega las gobernadoras hicieron su trabajo se hicieron su trabajo de verdad de verdad todas hicieron su trabajo Salvador Sánchez como siempre Sintonía mire algo me llama la atención de verdad esa facilidad sin la reacción adversa allá adentro y recordé aquel editorial de don Rafael Herrera y por eso hay que entender la época con testimonios que decía cada comunista tiene su general y cada general tiene su comunista así es y no voy a mencionar otros casos que usted y yo conocemos muy bien de protecciones que tú quieras distorsionar la historia después pero yo lo que no acabo de entender como este muchacho se atrevió a preguntarle eso a Valaguer una inocentada una nada que me salió del alma yo le pregunto no lo hubiese hecho 10 años después ni ahora jamás ni pensarlo pero en el momento fue una reacción natural fue una reacción natural no me di las consecuencias que podía tener ni nada nada pero nada todo salió bien y en algún momento vivió alguna situación en la que tal vez pudiera sentir que su vida estaba en peligro no solamente pero no por cuestiones políticas ni nada en lo absoluto porque yo yo no he militado en ningún partido eso es difícil de creer a veces tú sabes si en ningún partido y he estado sirviéndole prácticamente a todos los gobiernos claro porque es un hombre de estado a todos los gobiernos sin ningún problema para mí es un placer servir y la mayoría de veces lo hago sin paga sin remuneración alguna pero ¿qué sucede? una vez ahí sí me sentí en peligro de que me podía pasar algo unos militares iban subiendo la escalera y yo estaba en la puerta a uno de ellos se le cayó una ametralladora no tenía seguro y empezó a disparar todo el que se movió salió con una bala en un pie claro y a mí me encueraron para ver donde yo tenía el balazo a mí no me pasó nada yo me quedé parado mirando todos los tiros alrededor pa 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 entonces usted nunca vio el espectro del jefe no 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 yo subí me senté en la silla del soldado como lo cuento en el artículo para ver si lo veía lo que sí noté fue que las cortinas se movían porque en el tercer piso no había aire acondicionado las cortinas se movían y creaban fantasmas como gente caminando gente sentada entonces eso es lo que uno veía si algún soldado de eso estaba dormitando y se despierte y ve a que sale gritando y piensa que el espíritu salió por ahí sí que el espíritu llegó que el espíritu llegó pero pongan en contexto a la audiencia ah bueno gracias en palacio dicen que había apariciones tanto de el fantasma de Trujillo que lo ocupó 30 años como de don Antonio en el palacio presidencial es verdad y Miguel Reyes Sánchez hace el relato de un militar que prácticamente tuvo una crisis de histeria sí de ansiedad y de todo el pobre militar la primera vez que va donde mí me dice yo lo vi yo lo vi yo a quien tuviste dice oh yo vi al jefe y le hice el saludo que cuando en donde tuviste el jefe vamos para arriba y nada y me enseña entre dos salones yo digo no aquí no hay nada mi hijo otro día como al mes quizás siento un estruendo pan sobre el techo y yo me paro no veo nada en el pasillo y subo lo que pasa es que yo estaba que bueno aclarar en el ala izquierda completa el palacio solito la única oficina que estaba encendida era la mía de noche porque no iba el vicepresidente el vicepresidente era el director del CEA en ese momento también entonces el iba en la mañana pero en las tardes no eso para que época era en 1988 1987 aproximadamente uno puede impresionarse si claro bueno subo y cuando subo encuentro al pobre tipo como un ataque de epilepsia yo llamo corriendo y cuando vienen los médicos no él tiene un ataque de ansiedad se lo llevaron y jamás volvió pero como al año el sustituto del peralta lo mismo viene bajando ay ay que te pasa peralta dice vi lo vi lo vi don miguel a quien tuviste al jefe a don antonio ajá no no me entonces yo le digo eso es imposible como que tuviste a don antonio eso es la cortina muchachos que se mueve no no me habló hasta con él buena tarde señor ay dios mío y entonces nada nada que va a pasar otra imaginación del tipo eso era impresionante entonces ahí es cuando usted decide hacer usted la prueba no no yo la hice en varias ocasiones yo me sentaba solito allá arriba para ver que pasaba no tenía nada que hacer a veces yo subía y me sentaba vamos a ver fantasma entonces usted hizo ese relato en su artículo si la semana pasada para decir y el más próximo que es el con el que iniciamos quiere decir que usted está de acuerdo que Balaguer maltrataba a sus amigos como le digo en algunas ocasiones si ocurría entiendo a veces uno veía personas muy fieles muy muy cercanas que él en un momento dado tomaba una actitud en contra pero era el mismo yo me pongo en los zapatos de él ciego con unos dolores terribles en las piernas con una incertidumbre de si lo que le decían era verdad o mentira no podía leer los documentos era una situación grave desconfiaba de todo el mundo desconfiaba hasta de sus máximos amigos y hubo gente muy cercana a él que lo cuidó lo quiso mucho y daban hasta la vida por él realmente y en algunos casos él le salía con cosas que no debía realmente si hay anécdotas también pero era para probar la fidelidad de los pocos que tenía y bueno don Miguel vamos a dejarlo ahí la gente está diciendo que va a tener que hacer segunda parte exactamente para seguir disfrutando de esas anécdotas se nos queda algo que nos contó un amigo suyo que ya no está que usted vio algunos pleitos algunas algunas reconvenciones algunos boches presidenciales no no boches y contra boches sí sí fuimos testigos y alguien se atrevía a a ripostar a Baraguera bueno uno que se atrevía era un querido amigo Miguel Antonio Rodríguez hay varias anécdotas de él cambia el que usted descubrió sí sí muchísimas gracias embajador de verdad gracias por su tiempo gracias por compartir esas anécdotas y ya llegó el gobierno que estábamos esperando la tropa de iluminada Muñoz hasta mañana Muñoz